Hola amigos en el condado de Solano. Les voy a contar un poco acerca del evento que pasó ahora en Vallejo con todas las personas que llegaron, atendieron a esta acción. También les quiero dar gracias a todas las personas que llegaron a apoyar, a participar. Y les voy a contar de qué se trata esto. Mi nombre es Leo, vivo aquí en Fairfield. Soy un padre de familia, tengo negocio y me involucro mucho en la comunidad. En este caso, la iglesia donde pertenezco, Holy Spirit, a la que atendemos, es parte de un grupo que se llama Common Ground. Y hay otras organizaciones que también son parte de Common Ground. Entonces, todos nos unimos, las organizaciones, como comunidad para poder platicar con miembros del concilio de Vallejo y candidatos y supervisores del condado de Solano. La razón por la que hacemos esto es por tratar de establecer, verdad, esa relación de colaboración, para tratar de establecer una relación de que queremos colaborar, verdad, y de que obviamente tenemos una comunidad que está interesada en los mismos intereses de nuestro condado, de nuestra comunidad. Aquí un poco le estoy enseñando un poco cerca de las fotos, verdad, hubo bailes, como pueden ver, hubieron bastantes personas, creo que casi en sus 250 personas, las personas, los miembros de consilio de Vallejo, creo que era el alcalde, verdad, el chief de police de Vallejo, y los candidatos a supervisores del condado de Solano. Estaban aquí sentados en la parte de atrás, y un poco como fue, verdad, todos llegaron, se sentaron, los candidatos y el alcalde y el chief de police de Vallejo estuvieron aquí sentados, y otros miembros de Common Ground estuvieron aquí sentados. Y lo que pasó fue que, obviamente les dimos la bienvenida a todos, hubo ciertas historias que se contaron, mientras los candidatos y el alcalde escuchaban, verdad, historias relacionadas con cosas que afectan a nuestra comunidad, ya sea homeless, los precios de renta, el costo de vida, el precio de casas, historias relacionadas con eso, fueron las que se contaron. Y después pasamos a las mesas, como pequeños grupos, a contar otras, a compartir más historias. Ok, la diferencia era que en esta situación, los candidatos y el alcalde y miembros de la policía de Vallejo se sentaron también a participar en diferentes mesas, a participar, verdad, como parte de la comunidad, prácticamente ellos escuchaban historias de la comunidad y la comunidad y las personas que estaban sentadas en la mesa escuchaban las historias de ellos, los candidatos, los supervisores, el alcalde tenía que contar sus propias historias, pero cada persona, lo hacían, pues, en la mesa que le tocaban. Había un equipo de traducción, así que con ese sentido estábamos cubiertos, verdad, había un gran porcentaje que hablaba inglés y otro gran porcentaje que hablaba español, así que había un equipo de traducción y eso, obviamente, ayudaba a que todos, que la mayoría fueran incluidos y no dejara a las personas de habla hispana. Ya estábamos en la iglesia de San Basilio, ok, ya después que hicimos esas reuniones pequeñas de sentarnos en grupos, en las mesas, los candidatos y supervisores y el alcalde regresaron a la, verdad, a la stage, a la tarima, para dos cosas. Número uno, para expresar, tenía 60 segundos, para expresar o contar acerca de la experiencia de escuchar estas historias, cuando fueron, cuando nos hicimos los grupos pequeños. Y número dos, para preguntarle si se comprometían de ser elegidos, si fueran elegidos, si se comprometían a seguir trabajando con miembros de Common Ground. Bueno, era, fue muy satisfactorio, verdad, que al oír sus propias historias, su impresión, su, de cómo sintieron la experiencia de escuchar historias, de contar historias, y era satisfactorio también escuchar del compromiso que ellos estaban de acuerdo de hacer, decir, reuniéndonos, trabajando juntos, acerca de problemas en nuestra comunidad. De ahí, el próximo paso es, si están en Vallejo, va a haber una reunión de líderes. Si están interesados en participar en esa reunión de líderes, me dejan saber. Yo les puedo poner contacto con las personas en Vallejo, en el grupo en Vallejo. Bueno, si están en Purple, los puedo, me dejan saber también. Tenemos una reunión de líderes el 4 de febrero. Y si quieren participar, me dejan saber y les puedo dar más información, ya que la reunión se acerque, o más detalles acerca de la reunión. Bueno, espero que este video, verdad, haya ayudado un poco a entender qué es lo que hicimos, qué es una acción, y obviamente, calificar cuáles son los siguientes pasos y el objetivo de todo eso que estamos haciendo. Bueno, amigos, hasta luego. Bye. Tchau. 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 Gracias.